Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy, 11 de julio, a la 16ª sesión de la Comisión de Edilicia de Planación de Desarrollo Humano y Obra Pública. Siendo las 12 horas con 8 minutos, damos por iniciar esta reunión. Le pediría al refiero de Roberto si nos ayude. Es la 16ª sesión. Vamos a continuar con el registro de asistencia para declarar con Luis Arturo Tapillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, sí, pico. Norma del Carmen Orozco González, no, no, sí. Víctor Samuel A. Torres Nantes, no. Roberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallego de la Mora. ¿Viste presente, presidente? Muy bien, también. María Concepción Franco Luzo. Presente. Y José Antonio Lucero González. Presente. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, de nueve. De nueve. Por lo tanto, tenemos todos. Y en este momento, quiero presentar con nosotros como invitado el ingeniero Francisco Vázquez. ¿Está ahorita? ¿Está? Director de Obras Públicas. Bienvenido, Francisco. Hola. Muy bien. No, no. Ya lo he pedido. Ya lo he pedido. Ya lo he pedido. Mira, ya está pasando. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta de orden del día de su caso aprobación. Tercero, respuesta del licenciado Javier Aguirre Nuno, coordinador de inspección y vigilancia, a la petición para que se revisara la situación de unos baños ubicados en la calle Paseo del Río y la calle 5 de Mayo. Punto número cuarto. El arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, en un espíritu donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y de la República, la petición realizada por el ciudadano Ezequiel 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 Martín, propietario del desarrollo habitacional denominado Loma de Copotes, ubicado al noroeste de la ciudad de Teotitán de Morelos, Jalisco, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Teotitán de Morelos una superficie de 3.775.42 metros cuadrados, que son tres queridos, como área de sesión para destinos y una superficie de 6.726.06 metros cuadrados, y una superficie para la ciudad del desarrollo antes mencionado. El punto número quinto, el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, emite un dictamen donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación de Salud Urbano y Obra Pública, la petición realizada por el ciudadano Carlos Guillermo Andrete Barba, al baser en la sucesión de bienes de la ciudadana Esperanza Barba Martín, en la que solicita autorización para entregar al municipio de Teotitán las obras de organización del desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria, ubicado entre la avenida Lic. Manuel López Morín Sur, la calle Amado Nebo y el circuito interior Juan Pablo II al comité de la ciudad de Teotitlán de Morelos, Jalisco. Punto número sexto, solicitud del comité vecinal de residencial Prados del Valle, donde piden se le socorre un permiso para la alimentación y acondicionamiento para uso recreativo de un predio perteneciente a este municipio de Teotitlán de Morelos, ubicado en la carretera Teotitlán de Agualica número 1059-C del mismo fraccionamiento. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. ¿Están a favor del orden del día? ¿A favor de manifestarlo? Gracias. ¿Se incorporan a la reforma de la carácter? Bien, bien, bien. Perdón mucho la carácter, estábamos en el progreso de la ciencia de la carácter por más de un inquieto. Entonces, como un punto número tercero, la respuesta del licenciado que había quedado en uno por la orden de inspección de vigilancia a la petición de la revisión de la situación de baños ubicado en la calle Paseo del Río y Cinco de Mar. Si recuerdan, la regidora Carmelita nos hace mención de unos baños que estaban en ese domicilio y aquí se hizo un acuerdo para solicitar la inspección de vigilancia a la petición de la situación. Ella nos da respuesta, es una propiedad privada que efectivamente rompieron la malla y adentro estaban entrando para hacer un desastre. Aquí como comisión la propuesta es que ya esto lo tornemos a servicios municipales y que ellos le den seguimiento, pero ya está, porque aquí en la cuerda si les prefiere vigilancia a ver ya algo, pues hacer un levantamiento, pero es una propiedad privada que estamos con tomarles y demás. Entonces, la propuesta es que están de acuerdo que lo tornemos a la comisión de servicios municipales y ellos que ya hagan lo que tengan que realizar, nada más para ya cerrar el caso. ¿Y qué alianza? Pues si ustedes proponen la miqueza, les proponen la malla otra vez, les ayudarían ellos, les ayudarían a uno que no hay que ocurre. Ya se hizo eso para las personas que acampan ahí a la orilla del río, sobre todo cuando hay fiestas aquí para abril, para navidad o para el 16 de septiembre, que se ponen acampan familias ahí, que hacen botanas y ahí. Pero es privado. Es privado. Es privado. Es privado. Es una bandera ahí. La cancha de amor. Ah, o ya que tumbaron la malla, se metía ahí. Sí, 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 porque eso es un par de lo privado. Sí, 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 porque eso es un par de lo privado. Sí. Ahí no se puede ni... Pero es cercano, pero que tumbaron la malla. Y tumbaron ahí porque nos estaban metiendo en propiedad privada. No, era necesario la invitación de que ayudaran y apoyaran a que no hubiera para quitar delincuenzo. Sí. Era ese el punto, no era necesario la invitación, ¿no? Sí. Entonces, quieren que lo tengamos como acuerdo o nada más notificarnos. Lo que pasa es que se tiene que hacer un instinto notificar que hagan lo conducente, que hagan una invitación a que quede delincuente. ¿A que quede delincuente? ¿Eso también es señal, sí, sí? Sí, nada más hacer la invitación para prevenir. No se le puede decir nada. Está en el subjetivo. Es únicamente el sentimiento. Cada quien trae los zapatos a la mujer, al particular. Exacto. Si están de acuerdo, por favor, la invitación. Gracias. Como punto número cuarto, el arquitecto Eduardo Rafael Hernández Castilla, nuestro ordenamiento del proyecto de Urbano y Urbano, emite estricto donde se hace el conocimiento de la Comisión de Planación de Estudios de Nueva Pública, la petición realizada por el ciudadano que se quiera un artículo que está en un destino personal denominado Loma de Copoques, ubicado en la ciudad de Tepalitlán, en la que solicita autorización para estructurar Farrón Municipio, una superficie de 3.735.42 m2, como área de excepción para destinos y superficie de 6.726.06 m2, como área de excepción para vialidades. Esta petición que hace el ciudadano Ezequiel Gutiérrez, primero se entregó con la inauguración, pero si recuerdan, tomamos el acuerdo de que le voy a tener el plan ya completo de esta. Es una sola etapa, no hay etapas subsecuentes, y para continuar su proceso, lo que él está pidiendo es, pues, estructurar a favor del municipio estas vialidades. Es una sola etapa y está. ¿Se recuerdan de dónde está la recaudadora? Atrás de ahí. Una entradita que tiene así bonita. De momento, Francisco, voy a... Del Maratino, cuando nos traían la estructuración para vialidades, nos traían cuando eran etapas solo la etapa. Y como comisión, tomamos el acuerdo de sugerencia que nos trajeran el plano completo para decir que realmente es lo que vamos haciendo. Sí, de todo, ningún proyecto es igual. Incluso hay donaciones donde están en una sola etapa de la totalidad del desarrollo, y las ponen en un tránsito participativo. Entonces, quien esté a favor, porque ya se estructure para que continúe el proceso de esto, aquí está toda la documentación. Yo, muchas gracias. Sus trabajos tienen que hacer lo que sea. Entonces, ¿quién es? El punto número, así es. El punto número, así es el quinto, petición del arquitecto Eduardo Eduardo Hernández Castellano, que es el Fundamiento Territorio Urbano. En 1.030, en donde no nos hace reconocimiento, la petición realizada por el ciudadano Carlos Guillermo Andrés de Barba, al basado en la Asociación de Bienes de la Ciudad de Esperanza Barro Martín, la que solicita autorización para entregar al municipio las obras urbanizadas del desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria, ubicado en la avenida Manuel Gómez Modín Sur, la calle Madreña, en el Instituto Interior Marmago II, al municipio de la Ciudad de Esperanza Barro Martín. Bueno, esta solicitud por parte de Carlos Guillermo Andrés de Barba, es lo que está alrededor del punto de la gloria. Se estuvieron revisando, aquí están los planos, se solicitaron todas las escrituras y se revisaron que las cantidades, que en cada una de las escrituras se mencionan de acuerdo a esas realidades policía. Y aquí están todas las escrituras, porque son varias escrituras, están los dictámenes, todo lo que son las constancias, está listado pues que coincida lo que aquí están pidiendo con lo que acá está. Ahorita es todo lo que alrededor, pues cada una de las fracciones que ahí están, están respaldadas con todas estas escrituras. Entonces, ahorita lo que están solicitando, pues, es lo que va a que se ponen alrededor del punto de la gloria. Entonces, ellos están ahorita solicitando hacer entrega de esas obras que están alrededor del punto de la gloria. ¿Y esa consultación dónde fue eso? Sí, de hecho, ya es cuando te llegan de acuerdo todos, por si ya está revisado. Sí, de verdad. Estas son varias, unas, te puedo preguntar, o sea, son varias cosas. Y por la pregunta, hay ventas, por eso son tantas escrituras. Sí, esta parte tienes ahí, parte del circuito. Esta parte del circuito, la de enfrente. Y aquí están todas, igual nos van a estar en legapos, si no se ve en legapos para que lo realicen. Es que el área de revoluciones se tomó del terreno de la ETA. Del circuito interior, sí, es del circuito. Esto no es la ETA. No, esto es otra. Esto es lo que está alrededor del punto de la ETA. esto está protegido por Alfredo les comento en una escritura de donaciones no de realidad ¿están que recibamos la realidad? o todo la obra de organización la obra, tu concreto las realidad es que estamos haciendo o sea, la donación el terreno de donación también la donación de la delegada les comento que de acuerdo a la petición que se hizo por ejemplo, en una escritura la escritura es 1980.62 y en la petición de su carta dice 1980.56 esta carta es la que emitió obras públicas pero en escritura el valor representado de la escritura es correcto de acuerdo a las medidas pero aquí yo pienso que cuando ellos hicieron la petición esa es una y otra 7.526.82 en la escritura 7.526.85 hablamos de una petición hecha para fin de trompeta las medidas porque esta petición como viene de un proceso o sea, aquí lo puse o sea, tú ya revisaste los procesos ya podemos organizar con Alfredo y primero si es un circuito que la plaza sí 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 lo comento porque si yo me encontré bueno, aquí revisando en conjunto con Alfredo eso, pero coincide con la escritura cada escritura cuando se las hagan llegar cada escritura está marcada las cantidades o sea, las cantidades de donde va la otra y hay que seguirla pero son 7 escrituras sí sí porque son muy diferentes pero aquí se acabó en la donación la donación ¿por qué es la donación? en el plan de desarrollo urbano las medidas principales son las donaciones y el circuito interiores pero no entra o sea ellos volviendo al otro punto que es el tema de la ETA ellos están cobrando con la ETA lo que dieron en el circuito interior y bueno yo tengo por ahí los papeles del expediente en donde dice cuántos metros donaron para el circuito interior y los están recuperando en la escuela ETA que no los han recuperado sabemos pero si algún día se llega a recuperar o lo van a recuperar por este medio les vamos a recibir por este medio y lo van a recuperar en este otro pero también pero también el cambio es que las 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 lo van a hacer un nuevo a las aulas no autóquico eso sí también es otra cosa diferente digo que verlos las aulas baños todo lo que es como se dice también están entregando nada más terrenos no hay ningún terreno de una casa aquí el expediente dice que la secretaría de educación o como se llama es la que hizo la escuela eso dice ¿cuál es el terreno? ¿la nueva ETA? no, no, no no, no ¿la nueva? no, no ahí está yo me renté yo me renté el libro en máquinas y todo y me pagaron entonces ¿cómo se llama la que está la nueva que se llama debe de llamarse igual la ETA es la escuela de escudadera técnica ya está ya está para le faltan terminar las canchas cosas así pero esta la hizo particular yo les digo porque a mí me rentaron máquinas y me mojaron viables de tierra de escudadera te constas sí así es a ver Toño esa es la versión más acercada a la realidad eso es lo que yo sé eso es lo que saben ustedes sin embargo hubo quien me rebate el aventamiento que eso era cosa de la Secretaría de Educación que lo había hecho en Secretaría de Educación que ni me metieron que ni me metieron yo también me he vuelto a meter en eso pero la cosa es que lo están utilizando como permuta lo están haciendo permuta nada que ver porque acá son treinta y mil metros en la ETA y acá son doce mil y ellos dicen que diecisiete mil y tantos del circuito interior no yo lo que voy es esto cuando se está cometiendo que no vine aquí pero el tema es este yo lo único que sí sé es que las personas que a mí me contrataron en esa escuela secundaria técnica número treinta y uno nueva la está pagando los señores ellos porque ellos me han pagado a mí a mí no me han pagado nunca el el gobierno nada entonces la infraestructura pues también vale yo creo que por eso no hay que quedar porque yo yo he ido a la ETA yo la conozco la ETA yo subo en ella y el hijo de su madre me da también a meterse en baño bueno yo sí porque de mi parte yo sí la veo muy dañada que mejor que estén dignamente estudiando los muchachos pero yo creo que ya se lo meten en otro mejor entonces si están de acuerdo en esta en esta propuesta que nos están solicitando por favor de manifestarlo sí hay en estas de las unidades hay unidades que están de la patada y habría que analizarlas porque si se las vamos a recibir desde la los retornos los diseños o sea desde que les estamos recibiendo estamos autorizando que están bien estamos autorizando nosotros mal yo sí quisiera ahí hacer una observación o sea yo estoy de acuerdo y ya están las unidades pero están mal hechas y si se las estamos recibiendo aquí hay un programa saliente en la cuestión del diseño es recibir en cuestión de los metros los espacios y la regidora Conchita ha manifestado en varias ocasiones que realicemos el diseño sin todo de la salida de la tienda comercial porque es un caos y ahí la idea es si recuerdan estuvimos en la reunión yo creo que la mayoría de los que estamos aquí donde el colegio de arquitectos desde la transmisión de movilidad donde se está haciendo un proyecto de todo el circuito interior para la cuestión vial porque ahí sí coincidimos que ese crucero pues es caótico y es riesgoso pero ahí sí es la cuestión para que desde movilidad hagamos algo porque ahí sí pero es que ellos hicieron esta obra de acuerdo al diseño que en su momento se presentó sí, claro hicieron el diseño normal ese fue el proyecto nosotros ahorita estamos recibiendo los espacios a mí se me disolvió el proyecto a lo mejor después lo modificaron les digo por qué porque había otros retornos que después dieron y los hicieron en frente tanto de punto de la gloria como de sube ahí estaban otros que estaban más avanzados creo que ahí estamos recibiendo algo que no conocemos el proyecto anterior se me hace que el proyecto anterior estaba bien y después lo modificaron yo sí recuerdo que después lo modificaron y dije ¿quién permitió esta modificación? o sea está mal la modificación esos retornos los hizo la administración pasada y creo que estaba en Terrazas en Terrazas de él fue el que en el retorno francamente esos retornos no tienen una razón de estar más que el interés del centro comercial y está peligroso es como jugar al juego de las ranitas de Atari está peligrosísimo o sea está peligrosísimo yo les he dicho en varias ocasiones nos estamos esperando a que exista un accidente que nos podemos lamentar y si ahorita es el momento de realizar cómo era el original cambiárselos antes de darles el visto bueno creo que opinas no más que pudiéramos hacer no 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 mire yo entiendo un poquito de esto y yo me voy a poner en los zapatos del director de obras públicas que está ahorita que es Panchito con cariño pues Panchito la verdad la verdad vamos a tener uno bueno para mí justo pensante que ya enderezó a Estepa que estaba volteando ya lo dejó bien esperemos en Dios que siga igual con las personas que dejó atrás de él ahora que va a estar en obras públicas él tiene su estilo no es de los que presume y hace pero se van a hacer las cosas bien va a revisar todo y nos va a traer todo bien yo estoy seguro pero el circuito interior ya traía el proyecto y si recuerdan que el proyecto fue fue cuando estuvo González Arana el proyecto lo hizo él y no podemos no podemos movernos porque como siempre usted ya lo dice urge todo pero es verdad y en la cosa llegaron tantos millones de pesos para hacer lo del agrúntico ya digo lo del circuito sino esto que así tenemos dificultades porque con la gente sí sí lo arreglamos lo arreglamos lo arreglamos para meterse entonces el plan lo hacen y al momento que lo hacen nomás es decir ah me parece bien se aceptó se acabó entonces ya después nosotros queremos arreglar las cosas que se ven mal y tiene solución simplemente ahí el retorno está mal no pasa nada se corta un caso jardinera ya pidiéndoselo al director de obras públicas y haciéndolo bien y hacemos un retorno como ellos mandan pero ellos piden que le reciban porque no sé cuándo se entregaron esto es muy distinto mi personal personalmente y yo a lo que yo conozco que tiene razón el registro de la noche que está peligroso pero eso ya lo que vamos a hacer es la petición aquí a nuestro director oiga director como ves lo que hay nos puede decir sí no por eso sí se puede entonces yo creo que está muy distinto lo que nos piden a la compañía del proyecto pero tiene toda la razón usted es que a una vez autorizando recibirles y lo modificaron no estamos de acuerdo pero se puede modificar porque tenemos que recibirle al ajeno eso no es del municipio ni es del estado le estamos recibiendo al tercero al que le donó el terreno no le estamos recibiendo la calle la calle no le hicieron con el recurso estatal o federal que hubo una bolsa de estatal eso es lo que aquí bueno primero para definir si alguien está mal necesitamos apoyarnos en un estudio técnico real de debilidad con ingeniería de tránsito el competente ahora se negocian que sea competente para hacer eso es lo que me quiere hacer que es el de tránsito que nos diga que está bien o que está mal porque lo ha diseñado con velocidades con grupos de elevación con todo se tiene que diseñar no es nada más yo creo el centro que hagan y nos diga nosotros como obras públicas vamos a ser ejecutores con la área de desaceleración que no tienen nada más vamos a ser ejecutores de ese estudio nosotros no vamos a determinar vamos a trabajar en un punto para determinar en ese estudio de debilidad de tránsito con ingeniería de tránsito no va a haber pero si van a mejorar y van a tomar en cuenta todo eso tienen que hacerlo la obra está recibida básicamente desde que se empezó a tener uso por el público si fue intervinida por el municipio si el municipio intervinió hace 2-3 años pero ahora hay muchas cosas que han pasado en el camino ahorita se está recibiendo simplemente el terreno para la situación la obra se recibe por la circunstanciada de hechos cuando sea con notario sea con el secretario sea con los propietarios y sea con las dependencias que se quedan sus facultidades así es así es la obra no se ha recibido legalmente no, apenas sigue siendo matelo el dueño del terreno el dueño del terreno sigue siendo particular hasta qué no pasa esto ya es dominio entra dominio exacto y ya es la hora que nos quitamos una cosa menos porque el otro que pide dinero recuerda cuando entramos el otro también mejor eso mejor eso como no si sucediera algo en esa zona el particular sigue siendo responsable de que sucediera en ese clero si aunque sea daño y otro tema que yo quiero bien comentar un poquito si algo hicieron bien el tema si algo hicieron bien el tema con todo respeto ese es el punto la gloria nos ha salido demasiado el cine, la familia, todo lo demás entonces yo creo que si quieren entregar las cosas yo creo que no, si de hecho eso no está diciendo no, no, no pero yo estoy hablando yo reconozco que a un punto le pusieron el nombre correcto a mi siempre hace bien porque pues ahí están entregando todo yo creo que y yo no les hice el trabajo yo no les hice el trabajo y les trabajo, creanme pero yo reconozco cuando alguien está haciendo las cosas bien entonces pues, si, si, claro entonces entonces siguiente punto como es diálogo votamos el punto número sexto solicitud del comité vecinal de la agencia de Trados del Valle donde piden se les ocorre un permiso para la rehabilitación y acondicionamiento para uso recreativo de un predio perteneciente al municipio ubicado en la carretera Tecaplán y Aguadica, número 1059C, del mismo fraccionamiento. Les hago de su conocimiento esta petición. Ese espacio, el Ayuntamiento no alcanza a cubrir las necesidades y ellos están pidiendo hacer un convenio donde ellos lo conserven, lo cuiden, quieren ponernos unos asadores. Entonces, aquí el regidor Roberto se acercaron con él y yo, por ejemplo, lo realizando y el tratamiento de la consideración, pues es viable esta propuesta. Aquí la idea es que nosotros como comisión, digamos así, para generar un acuerdo y turnarlo, porque hay que turnarlo para la cuestión de legalidad a Hacienda y a Servicios Municipales en conjunto. Uno, para que Servicios Municipales tenga y diga, a ver, ¿qué es lo que se va a poner? O sea, para que esté mi Hacienda por la cuestión del convenio. Porque hay que ser un convenio para que ellos también digan, oye, pusimos cosas y pues a mí no nos vayan a quitar lo que hagan. Hacen una comisión. Más queremos primero, si ustedes como comisión están de acuerdo en que esta propuesta avance, ya para turnarlo y hacer una colegia de ver aquí está, y hacerlo conducente en la parte legal, en la parte de cómo quedaría. De hecho, ellos nos invitan, que el territorio de Roberto nos pueda dar a que vayamos y veamos cómo está el espacio. Yo conocí perfectamente el terreno y estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo a que se ceda, o sea, como nos lo pedía el otro personalito. Por tantos años, el Poder no nos queda eso. Mientras que tenga uso y lo puedan usar, nada más si las áreas de construcción, una vez que construyes algo en un terreno, tendrían que ser donadas al municipio. Se van a hacer los, desde los sacadores y todo. Por eso el convenio. Y que el convenio no va a ser como el que nos podían ayudar. No, por eso la comisión colegiada para que ahí se realice. Bien. Se realice. Sí, les platico un poco más de esto. Este tema es una inquietud de varios vecinos que conozco que viven ahí, que tienen esa área en común que está abandonada, es una realidad. Y ellos acercaron la obra pública en específico con Alfredo para pedirles, oye, Alfredo, pues este terreno no lo queremos para nosotros. Nosotros queremos darle mantenimiento para el uso y disfrute de los que ahí vivimos. No, 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 no queremos para apoderarlo. Alfredo comentaba, y con toda la razón del mundo, y si es que este terreno no es para, no es exclusivo para un espacio público, para un parque, sino que puede ser para cualquier tipo de espacio público. Ya sea la construcción de la caña, la caña, el centro de salud, lo que sea. O inclusive para tenerlo como moneda de cambio. Ajá, aquí la intención es hacer ese convenio que decía Luis Arturo, hacer un convenio con sindicaturas, con haciendas, con sindicaturas municipales, donde, ¿sabes qué? Nosotros vecinos del lugar nos encargamos de mantenimiento del espacio, ponemos asadores, arreglamos para el instituto. Una terraza, lo que sea, pero, en el entendido, pero, pero, no, hablo de Tejabán. Eh, bueno, perdón, perdón. Son dos puntos muy diferentes, el Tejabán sí es permitido, el Tejabán ya no es. Está bien, yo dije mal, yo se puede decir. Pero, en el entendido de que si el día de mañana yo cobre un Luis Palomisito, pues te lo voy a requerir. Y háganlo, hay otra cosa importante, aguántame, Francisco. No, no me explico. Otra cosa muy importante es... Cuando uno es que construyes una barba, no me perdón que tengo... No, no, perdón. Nada más por eso es por lo que, contigo, ni siquiera que diga eso. Otra cosa importante es, como no es un foto, como no es un fraccionamiento privado, yo sí les dije a los vecinos, a ver, si el día de mañana vengo Juan Francisco, o tu servidor, quiere venir aquí a traccionamiento, a disfrutar del espacio, ¿lo puedo hacer? Claro. No me pueden prohibir la entrada. Necesito que ustedes estén conscientes de ello, y me convenio, tendrá que estar estipulado. Dicen, no, estamos conscientes. El tema de la puerta, y ya lo hemos apitado aquí, es más un tema de que en su momento de seguridad. Claro, nada más por haber una sola entrada y una sola salida. Pero todos esos puntos dedicados, se tienen que empezar en convenio. Ahora sí. Perdón. Sí, lo del convenio es clave, porque ahí tienen que sentar bien en el tema de la zona de la zona. Creo que dice, sí, tu familia es de raza, qué intervención es que usa, porque ya se lograron un sentido de pertenencia, respondemos a la manera. Hay puntos que ya no fueron a lograr un sentido de pertenencia, hay que cuidar de bien esa parte. Sí, exactamente. pero las instrucciones, las órdenes, aunque lo mantenga limpio, pero que lo mantenga. Sí, mi intervención era sobre eso. Pero lo personal, a veces lo había platicado, en vacío del terreno, es bien importante tener cuidado qué tipo de construcciones. Una vez que te hacen una barba, ya se sienten propios. Y si lo demuestran después de alguien que... Incluso el acceso, no perder nunca el acceso al mueble, porque después de cinco años puede pasar por el costo. Sí, sí. Es como el deporte, siempre está en el deporte, cuando la gente llega al deporte, arreglada, tiene beneficio, es muy arreglada. Pueden solarse al perro, si pueden llegar por la posición. Gracias. Cuidado que hay un convenio, que hay un espacio, que de todo el mundo no tenga acceso, el municipio, el municipio, el municipio, el municipio, el municipio, el municipio también. Eso es importante. Está bien. Pero eso está bien un tejabal, sin la razón. Es que terraza ya lo nombra uno así como para retar, y todo eso. Sí, así es. Pero ya es más una construcción. Sí. Y ahora sí, así como un árbol. Un azalado con tejabalos. Ándale así. ¿Algún provisional? Pues si ya tal vez con que, con que, este, mantengan arreglitos y mantengan limpio, pues ya es un área recreativa para eso. Si, de hecho, lo mantiene limpio, está limpio, yo digo, yo creo bastante ese acercamiento, no tiene limpio, no tiene limpio. Entonces, yo creo que... Incluso que una fábora, las fáboras públicas que intervengan en, en autorizar la construcción. Una vez que se apruebe, el diseño del proyecto sea autorizado por... Si se participe para eso. No, no, no. No, no, no sé. Yo creo que desde el convenio. ¿Puede ser? Si no, no. No, no. Desde el convenio. Porque donde se nos salga un hilito, y ahí se teje. Entonces, ¿queda de acuerdo cómo turnar a sindicatura para su elaboración y un convenio para el cuidado y uso del área solicitada por los vecinos del fraccionamiento denominado Prados del Valle? Y dicho convenio será coronado a la Comisión de Hacienda para su análisis. Y de ahí ya se aprueba, entonces, se verá que el proyecto sea avalado por... Sí. Como va pidiendo. ¿Y esto puede servir para otros futuros convenios? Sí. Sí. Entre menos... Entre menos... ¿Está de acuerdo? Por favor levantar su mano, por favor. Ok. Siguiente punto. Punto número séptimo, puntos varios. Ok. Entonces serían... uno que mencionó, tiene otro y yo con él. Yo tengo varios. Ok. Entonces, un punto vario sería... revisar el diseño del circuito interior a través de... turnar estricto a la dirección del rastro. Y terminamos el rastro. Sí. Por esto, en el castillo y la vida. Nosotros tenemos un problema. Sí. 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 nos está dando muchos problemas, yo lo hice en su momento, porque en lo de la gasolinera, aquí tú acuerdas donde tengo la rejilla, ya ves que es una rejilla, el dueño, el que me vendió ahí me dijo hay que meter una rejilla para que se vaya el agua, para conducir hasta el río, pues sabes que yo siempre he revivido esa, esa es todo, la cepa y todo el camino, desde la vez que se inundó todos los bosques del agua, que yo fui contigo a lo de la escuela, que no querían hacer la tubería, si recuerdas, bueno yo siempre he cuidado todo eso, ahora renté yo la gasolinera, ahora que se abrió la calle, ahora que se abrió la calle hay un traficado, que ha servido mucho, que atraviesa la sala de la huelita, porque ya no dan toda la vuelta, ya me destrozaron la rejilla que yo hice, pero aparte de la rejilla que ya la destrozaron, ya destrozaron el concreto, si, porque, ya lo vieron ustedes, bien, entonces, pues yo la verdad, esa calle yo la hice con el municipio, me pagaron y todo, el pedazo que yo hice y no lo doné, lo que corresponde a cualquier cosa, que no, no, en realidad yo no tenía que donar nada, porque no fraccioné ni mucho menos, yo hice la calle, por beneficio mío cuando inicié la gasolinera, yo hice las dos calles, la de la izquierda y la de la derecha, que tú sabes con chico, pero aquí yo los hice sin cobrar un peso, bueno, entonces ya ahora si yo pido, por favor, aquí que están ustedes, nada más que siempre le viven a darle mantenimiento a la rejilla, porque es beneficio de todo, todo el agua que baja desde, desde, el otro lado de jardines, en jardines de la ribera, va a dar a fallar, y si no se le da mantenimiento, como en el llan de la, no se le da a buscar, yo lo hacía, me sigo haciendo mantenimiento, no hay problema, yo meto la máquina y abro, porque tengo, para que se vaya el agua limpia, hacia el río, es pura agua limpia, pura llovediza, no hay otra cosa, y yo estoy cuidando desde la escuela, desde la cima, desde el cima, y el fraccionamiento que se inundó, que tú te acuerdas, en su momento, bosques del lago, y yo hice una solución, en bosques del lago, yo hice una solución inmediata, aquí me apoyé con Panchito cuando estaba en la cepa, y me arregló el tubo, para que me arregló el tubo, y yo lo arreglé todo, lo hice todo, y crucé el agua, entonces se quitaron ese problema, los de bosques del lago. ¿No regalaron? Aztepa puso el tubo para su lado. Bueno, pero, bueno, sí, pero, ellos saben que en el buen sentido, porque, Aztepa me regaló el tubo, para ponerlo yo, para solucionar el problema de bosques del lago, porque no era mi problema, nada más que a mí, en su momento, me dijeron que a ver cómo arreglábamos eso, y yo hice un tren, un tren con la máquina, por todo alrededor de la policía, de lo de la comandancia, para dirigir el agua, para sacarse los bosques del lago, y habíamos quedado, el dueño de cima, y su servidor, que él ponía el tubo, y que yo ponía la maniobra, si te recuerdas eso, que yo le ponía, o sea, yo ya dije, yo soy el último, yo no tengo la misma perjudica, yo tengo nunca al lado de mi agua, pero vamos a hacerlo, por el bosque del lago, porque en ese momento dijeron, a mí qué, le dije, no, pero son gente que, no, se va inundando, hay que ayudar a sacar eso. Entonces, el manito dice, ¿cuál es la solución rápida? Yo pido un permiso con un señor dueño de un fraccionamiento, para que me dé, que me doy una alcantarilla, un metro, para yo sacar un tubo, y que salga el agua por ahí, y me lo hizo, y lo pude hacer, y se acabaron las inundaciones ahí. Ahora, porque abrió la calle, ya la canaleta que yo hice, mire, 50 centímetros, está chiquita, se puede ampliar, pero ya ahora sí, ya, ya, ya. Pero te digo que la vejilla que tú tenías, para el tráfico, pues no, porque no había que hacer. Para la habilidad de tráfico, que son las dos sinifazas, no estaba desunos, claro, que era nada más para llegar, que había salido, que era una máquina que ya tiene su carga, pero ya considera que la vejilla no estaba en el pulgar, 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 bueno, la menina de la cara, la hija, la otra, la vuelta. Pero no, por lo que le refiero, no, por lo que le refiero. Ah, sí, la otra, o sea, caramba. Cruces es Puerta Vieja y Puerta Vieja. Entonces aquí se autorice que a través de la dirección de las públicas se dé el mantenimiento a la rejilla ubicada, por favor, a la caramba, a la puerta Vieja. Para que nuestro buen director no lo dude en nada, para que sí nos pueda ayudar con eso, porque tiene toda la razón él, yo la hice diseñada para quitarle la saca de gasolina, porque a mí me costó, pero tiene su... hermano, usted hoy tiene todo, tenía ángulo y todo, pero son trailers ya los que pasan, porque ya ahorran mucho tiempo. Salen a la de la Galica. ¿Sí se acuerdan de cuál? El Peridora. Sí. Esa calle. Sí. Entonces, yo no me olvido, aunque sigo caramba, que está horrible. Me dio... Sí, está dañado. Está muy dañado. Está muy dañado. Y se tiene que fortalecerlo con un metro de cumbrea torna. Sí. Porque había una de las cadenas de panas, para borrar la vida. Sí. Para pisarlo, para bien. Para bien. Para bien. Para bien. Para bien. Me un día, para que veas. Y no le he estado dando mantenimiento como yo podía. ¿Sabes qué hice? Abajo de la rejilla le metí tu bus. Quedieron al canzuelo. Y resistió. Para detenerla. Para detenerla. Resistió, resistió, resistió. Pero no, pues ya los traen de la rejilla ya no se puede. ¿Verdad? Está bien. Entonces, muchísimas gracias. Pero no voy a dar por eso que funcionan, pero todos los ya para bien. Sí. No, también, también, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero comentarle al ingeniero Francisco que por indicación del mismo, yo solicité al secretario general cuáles eran las áreas de donación del fraccionamiento Jardines del Valle. Este fraccionamiento está justo en frente de Coto de Rete. Este está al otro lado de la calle. Entonces, la secretaria me informó que no se ha recibido nada de ahí. Que no tiene conocimiento ni siquiera de haber recibido el fraccionamiento. Pero el fraccionamiento está un 80% habitado, ya. Entonces, dice, yo no tengo recibido el fraccionamiento, no tengo las áreas de donación y, pues, esto hay que comentarlo en la Comisión de Obras Públicas. Entonces, ¿el punto sería realizar la situación jurídica que te agradece en los jardines del Valle? Los jardines del Valle. Gracias. Y esto nació porque, bueno, convivimos por ahí y no hay ningún periódico, pues, ningún área de verte, no hay. Bueno, yo le digo un nombre. Pues, este, la secretaria ya ha revisado. ...a mano izquierda, hasta el pequecito, un triángulo. ¿Sí sabes cuál es? No, no me diga, no me diga qué es eso. Bueno, pues, solicitamos con la seguridad. No, solicitamos con la seguridad que los niños presenten en el plan. ¿Sí? Sí, pero no, 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 no. Y nos gustaría dar un poco de información sobre el camino de Santa Valle. O sea, así de manera muy general, muy concreta, así de manera breve. Ya después nos voy a dar el informe, pero irte de manera general por estas redes conservadas, que están abiertas, para que tengamos una información así general, de manera concreta, ¿verdad? Y que la gente podamos contestar con certeza, porque la gente nos puede comunicar. Y luego damos cosas que no tienen que ser. Entonces, le damos la palabra al ingeniero Francisco, para que se ponga a su programa. Y con toda razón, ¿eh? De hecho, ayer se entendía, ya teniendo exactamente, ya dice, la visita a la inspección, ya, no, nada más la visita, estaba en comunicación con el director responsable de obra de accionamiento, que se llama El Monte, un accionamiento que se está elaborando ahí. Todo el proyecto que tiene en concreto es un desarrollo que se está elaborando. La obra, ¿no? Oligario, sí. ¿Qué es lo que más? En general, ¿qué va a hacer el director responsable de obra? Sí, pues, es el que esté responsable totalmente de todo el desarrollo. Y con él es por lo que tengo que dirige. Realmente es con él. Porque es el responsable. La obra ya cumplió su término. En cuestión del concreto. Ya lo cumplió. ¿Qué tenemos pendiente? Y acabo de dirigir un oficio también el día de hoy. Es, ahora sí, a raíz de la instrucción de ayer. Primero hay que mover una postería de Telvés, que ya está peligrosa, conforme a su diseño, si va a ser o va a ser oculta, que la reúdique y está en la entrada. Ese es el primer instante que ya le dije. La otra es el calafateo y la apertura del rayo. Le quedan trabajos pendientes del calafateo y le queda trabajo pendiente de marquetas. Y allí estaban abriendo unas cepas por unos cruces de luz. ¿Qué se les pasó al cero? Entonces yo le dije, no necesito abrir. Lo más rápido posible sí es ayer. Quedó de abrir las cepas de cruces de luz que tenían pendientes, le van a meter con crédito a un día. Para poder abrir y quedó muy muy forzante que el viernes habíamos ya balizado, ya con bacheo de lo que es los empates de la obra nueva con la obra vieja, que va a ser con asfalto, con el mismo material. Y lo que sí puede detenerse un poquito va a ser la postería, porque dependemos de un tercero. La interrace, la subida, la revista. A veces son rápidos y a veces no, porque no. O sea, son dos veces que se programan con tiempo para hacerlo. Pero bien balizada y con buen señalamiento ya puede utilizarse la veridad. El concreto de poniente a oriente, la circulación, y lo de asfalto. Ya se puede utilizar, quedamos muy forzantes el viernes de la semana que entra, digamos. Todos los días. Yo creo que es importante, es importante por lo menos que la gente sepa, porque la gente se molesta, que vean, que no hay, sobre todo que ya no hay movimiento. No, sí, no hay problema. Pues sí, pero... Yo me preocuparía si estuviera abandonado. No, 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 pero es que está bien, pero no está bien. La gente dice, no, vemos, avanza, ya no vemos. O sea, ahí está. Es que está dejando que no lo comprean. Cuánto era el tiempo de poner. Exactamente. Y ahora, no sé si fueron mejores comunicaciones al proyecto, esas aperturas de cepas, ahora solo es de ellos. Porque también ellos, por ejemplo, es comisión interna, o no, es como nosotros. Lo reciben, comisión de la necesidad, y también se sienten en esa situación. Exacto. Entonces, ¿qué hacen tercero? Las dos son totalmente... Fuera de nuestra casa. Que tienen sus proyectos actualizados. Las solicitudes de hace, más no está en tus manos decir, ya no me llaman los que no están. También, ¿por qué no? Porque tenemos una responsabilidad. Yo podría decir, le hablo a la gente, le hablo a la gente, y bachamos nosotros. No. Pero en ese momento, la responsabilidad basamos en hacer lo mismo que pasamos en el colegio. Sí, claro. Entonces, si fabricamos todas las... No, no, no. Las tarcas, entonces mejor vamos por el camino, por donde es. Yo sé que es molesto, yo sé que es muy molesto, y más para la gente que lo transita todos los días. Todos los días. Muy molesto. Quién sí que va, come su casa y regresa el iPhone. Bueno, de hecho, les dije, quedamos en que la banqueta le va a terminar tan leque a miércoles. Porque también se abre la realidad de nueva banqueta, y antes sí trafica por la calle. Mucha gente. Me hace que no es peligroso. Ahorita trafica por el concreto que está... Sin abrir. Pero si abrimos sin la banqueta también, la gente va a terminar por la calle. Entonces, nosotros vamos a saber por qué le abrían si no está la banqueta hecha. Es verdad. Entonces, si te pones en que... ¿Qué hago primero? No, hablamos por eso. No, hablamos por eso. Y nosotras se mandan a hacer algo, aunque... Sí. Pero si se hace... Menos responsabilidades tengamos, y menos que eso no corramos. El tránsito... El accidente que yo supe que hubo fue de una moto. Sí, fue una moto. Entonces, el accidente puede pasar... Yo no sé si comunicación social está informando en este sentido, porque lo que sí sé es que, viendo redes sociales y los medios de comunicación local, sí ha sido muy fuerte la crítica por esa obra, al de obra pública, a los regidores, al regidor de obra pública, a la presidencia, a todos. Y si pueden, nos mandan a nosotros, nada más estamos buscando por inbox, mandarte... Sí. Aquí lo importante es que... ¿Nadie te dice nada en tu... ¿Qué? Yo casi... Cuando reciben la inspección, el contacto no tiene un sitio con ellos. Aquí lo importante es que a través de la comunicación social se informen los ciudadanos, nos guste o no los ciudadanos esa respuesta, pues informen por qué está la situación como está, pero que se está trabajando en lo que está. De hecho, la visita dice ayer, la comunicación siempre le he traído, y me está en lo que sea, la visita le he traído. Ahora sí traigo, como le dicen, traigo. ¿Qué es la visita? Sí, yo no estoy inventando nada. Y saliendo de aquí, precisamente, tengo yo con la comunicación para... No, yo ya no me queda decir algo. Yo de verdad, estoy contento del movimiento que se hizo, lo único que sí, qué ganas que hubiera dos, para que ya hayas dejado allá. Hayas dejado allá, pero no, vas a ver que viene a obras públicas, yo estoy bien seguro, porque ya tengo que trabajar con él mucho tiempo, y no hace desidia, no hace desidia. Yo le he llamado hasta el domingo y irá. La verdad que sí. No, de mi parte está bien. Sí, pero... lo más parece que se... se irán a visitar todas las emergencias. sí, sí, más. Sí, alguien más te lo... Bueno, el pequeñito que tengo por la misma calle en Puertavieja, no sé si fuiste tú, que... antes de llegar al puente que se hizo, según él estaba tirando a un tubo, y se puso ya, pero se cae y dice, ¿supiste o no supiste? Cortó, cortó, ah, no era, ah, pelé, pero ya no eché un limón, pero ahí. Y fue en la puerta venga, yo estoy seguro, tengo testigos, tengo fotos, tengo todo, por si cualquier cosa, por si cualquier cosa, está antes de llegar al puente que se hizo, antes de llegar a la terraza del Chaparral, ahí, y hay unos topes, yo no sé quién les permitió poner topes ahí también, en esa, en esa avenida hay topes, en la puerta venga. ¿Desde cuándo son los topes? Pues yo los vi, hace dos días que fue para los topes, la comisión de calle, la comisión de comunicatura es donde se inició, por eso digo yo, bueno, hay topes, la dirección del plástico municipal, hay topes en esa calle, no están los topes, y menos se puede apropiar la gente de la calle, en la pura altura de la terraza, en la pura altura de la terraza, son de estos dos, ¿cómo se llaman amarillos? Son boyas, 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 son boyas, solicitarlo por eso, que me pueda dar, o sea, las pusieron a la cabeza de la sopa, ¿o esto es bien? tres, porque a la misiones arrancaron en el estinamiento, trá, 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 trá. Sí, no, nada más es eso, porque si tenemos que, está caramba, Esa calle si de verdad tu oración necesita mucha gente y ha servido demasiado, pero ya con eso que pasa, yo ya pasé mi, como se dice, no, pero yo ya no tengo que arreglar nada, la alianza ya se acabó mi alianza, ya bendice Dios no pasó nada, pero yo hablo de esa abertura, que por esa abertura me puedes pintar agua, pero ya no es mi problema. Punto número octavo, clavosura, que siendo las 13 horas del día 11 de julio de 2019, damos por terminar esta décimo séptima reunión de la Comisión Egrisa de Penación, Desarrollo Urbano y Durango. Muchas gracias.